Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El chavismo anunció cómo escogerá a su candidato presidencial para las elecciones del 28 de julio. Diosdado Cabello explicó que desde este jueves distintas estructuras del partido se reunirán para elegir por consenso o un aspirante a los comicios. Todo indica que será el dictador Nicolás Maduro. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El chavismo inicia este jueves un proceso de consultas con sus bases para escoger al candidato de las presidenciales del próximo 28 de julio. Informó este miércoles el gobernante del Partido Socialista Unido de Venezuela que recientemente manifestó su respaldo a una posible candidatura de Nicolás Maduro. El primer vicepresidente de la formación Diosdado Cabello, considerado número dos del chavismo, explicó que del jueves al sábado distintas estructuras del partido en todo el país se reunirán para escoger por consenso un candidato a los venideros comicios y las decisiones que se tomen en estos encuentros deberán ser recogidas en actas. Estos días las calles, las comunidades y las VCH harán su propuesta desde las bases en una demostración de democracia interna de quién será su candidato para las elecciones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hola Román, un gusto verte y escucharte. Igual, Eugenio, considerando el anuncio, considerando las fechas del cronograma, ¿qué busca el CNE? Bueno, lamentablemente es una convocatoria exprés, apresurada, como la que ocurrió en el año 2018. Estamos hablando que prácticamente hay 147 días entre la fecha de la convocatoria y la fecha de la elección. En línea general es recordar que la legislación electoral venezolana hasta 2009 pedía seis meses entre la convocatoria y la fecha de la elección, y los estándares internacionales sobre garantías técnicas de los procesos electorales piden o sugieren que existan al menos seis meses entre la convocatoria y la fecha de la elección, y todos los países de la región que tienen elecciones presidenciales este año, México, Uruguay, Estados Unidos, todos cumplen con ese estándar de seis meses, salvo, de al menos seis meses, salvo El Salvador y Venezuela. Lamentablemente el día de ayer, las fechas que anunció el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral no ofreció, no divulgó el cronograma electoral como tal. Las fechas esenciales que dio el Consejo Nacional Electoral ayer no sirven como cronograma. De hecho, el día de hoy van a seguir discutiendo el cronograma, las fechas atadas a las auditorías, por ejemplo, del registro electoral, las auditorías al sistema automatizado, todo lo que tiene que ver con el laxo de sustitución de postulaciones. En fin, hay todavía muchos temas técnicos que el Consejo Nacional Electoral, en esa convocatoria express que hizo el día de ayer, lamentablemente no se conoce. Fíjate, hablas de 147 días, 147 días, estamos hablando de casi cinco meses, un mes menos del ideal de lo que se maneja en la región. Entendiendo que tenemos un mes menos, ¿qué ha debido ocurrir ya en ese cronograma electoral y que no ha ocurrido? ¿Y qué lapsos no son suficientes? Me refiero al de las postulaciones, al del registro. ¿Es suficiente la campaña? ¿Cómo modifica todo esto un cronograma habitual en nuestro país? Bueno, el problema básico o el principal problema, uno de los principales problemas, en realidad es la actualización del registro electoral. Bien, es cierto que el Consejo Nacional Electoral, violando la ley, está dando diez días adicionales de corte del registro electoral, lo que bien pudiese decirse que facilita la participación. Sin embargo, a pesar de ese laxo adicional para actualizar el registro electoral, lamentablemente el tiempo del operativo especial es insuficiente para atender la demanda de actualización del registro, especialmente fuera de Venezuela. Recordar que fuera de Venezuela estamos hablando de cuatro millones de electores potenciales inscritos dentro de Venezuela, pero que se encuentran fuera del país y que tienen que cambiar su centro de votación. Y adicionalmente estamos hablando de un millón, millón y medio de nuevos electores que están fuera del país y que deberían ingresar al registro electoral. Lamentablemente, aún con el laxo adicional que ha dado el CNE en el caso de la actualización del registro electoral, es inviable decir o suponer que un número significativo de venezolanos en el extranjero va a poder votar en la elección presidencial, independientemente de todo el esfuerzo que se haga de aquí al 16 de abril. Unos temas que no quedan claros además en la convocatoria es la participación de las visiones de observación internacional. No hay un momento específico para invitar, en este caso a la Unión Europea y al Centro Cárter, que son los que están mencionados taxativamente en el acuerdo de Barbados. Sin embargo, con la convocatoria hecha el día de ayer, es evidente que ni Centro Cárter ni la Unión Europea van a poder participar en todas las fases del proceso y en caso que llegasen a participar, lo harían en un número muy reducido de actividades, lo cual va a afectar todo lo que tiene que ver con el proceso técnico de observación internacional de las elecciones. Claro. Es Eugenio Martínez que nos acompaña a esta hora en el programa. Ya vamos a hablar de las postulaciones, pero Eugenio, ya que comenzamos por el registro electoral, ¿hay detalle, se dio ayer, se compartió, se sabe, aunque sea de manera extraoficial, detalles de número de puntos y de ubicación de esos puntos para ese registro durante ese lapso? No, lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no ha dado información detallada sobre la distribución de los puntos de actualización del registro dentro de Venezuela, ni la cantidad de puntos, ni si van a ser puntos fijos, van a ser puntos itinerantes. Sinceramente, no hay mayor información sobre el operativo especial de actualización del registro electoral, ni dentro ni fuera de Venezuela. Claro, el problema fuera de Venezuela es que el operativo especial de actualización, salvo que exista algún convenio del gobierno venezolano con otro país, está reducido o está limitado en cuanto a espacio físico a las sedes de embajadas y consulados de Venezuela en el mundo, lo cual hace mucho más complejo cualquier tipo de proceso para la persona que intente inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral si está fuera del país. Entonces, sin el número de puntos, sin su ubicación y sin las características de esos puntos, es imposible calcular matemáticamente cuántas personas podrían inscribirse. Es imposible hacerlo. Hay que recordar, por ejemplo, que en el año 2018, en el operativo del registro electoral del año 2018, se lograron inscribir cerca de 400.000 personas, que fue un número muy cuestionable porque la cantidad de inscripciones por día pareció inusualmente alta para la cantidad de puntos que existían. En todo caso, tenemos el precedente del año 2018, que es tal vez lo que más o menos se vaya a replicar en el operativo especial en cuanto a movimientos y actualización del registro electoral, que probablemente es lo que se vaya a replicar en un proceso del año 2020, en el proceso del año 2024, que insisto, al ser una convocatoria apresurada, al ser una convocatoria con unos tiempos muy reducidos, unos tiempos límite, va a ser muy complejo la actualización del registro electoral y otro tipo de actividades como las auditorías, tanto al padrón de votantes como las auditorías al sistema automatizado de votación. Es un reto para oposición, ojo, también para gobierno, es un reto para ambos motivar a más jóvenes a inscribirse, a que participen, y particularmente en la oposición, mostrar que unas elecciones de estas características podrían significar un cambio en aquellos que lo aspiran. Es un reto para todos. Sin duda, es un reto. Pero, lamentablemente, ese reto, por lo menos hasta este momento que estamos conversando, no ha sido asumido y no ha sido facilitado, además. No ha sido asumido por los actores políticos, pero tampoco ha sido facilitado por las autoridades electorales. Vale recordar que la inscripción al registro electoral, el registro electoral es continuo, la inscripción debería ser permanente, la posibilidad de inscribirse o actualizar los datos debe ser permanente. En el caso del extranjero, no se hace una actualización, un operativo especial de actualización del registro electoral desde el año 2012. Estamos hablando de 11 años sin un operativo especial en el extranjero. En el caso de Venezuela, lamentablemente, desde las elecciones regionales del año 2021 hasta la fecha, la inscripción ha estado limitada a las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral, y las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral no han facilitado el trabajo de la posibilidad de que el ciudadano pueda inscribirse o actualizar sus datos. Esperemos que el registro, el operativo especial del registro electoral sea lo suficientemente amplio, lo suficientemente inclusivo como para tener un número significativo de puntos fijos e itinerantes con una ubicación ampliamente conocida para facilitar especialmente la inscripción de nuevos votantes, más allá del tema del cambio del centro de votación. Estamos hablando que si comparamos la cantidad, los datos del archivo venezolano cedulado contra los datos del registro electoral, hay cerca de dos millones de números de cédula por decirlo de esta manera de personas que tienen 18 años o más o que están entre 18 y 30 años que tienen cédula de identidad pero no están inscritos en el registro electoral. Estamos hablando que el operativo especial debería servir para que un número significativo de esas dos millones de personas de nuevos votantes entre 18 y 30 años puedan inscribirse en el registro electoral y si lo desean participar en la elección del 28 de julio. Eugenio Martínez que nos acompaña a Vía Telefónica como saben periodista pero especialista en procesos electorales. Eugenio, además de la fecha de la elección 28 de julio por supuesto destaca ayer y levanta todo tipo de especulaciones de análisis la fecha o el lapso para las postulaciones que será del 21 al 25 de marzo. Estamos hablando de que la oposición tiene menos de dos semanas para definir una estrategia en caso de que cuando acuda María Corina Machado al CNE no se le permita la inscripción. ¿Qué opciones tiene la plataforma unitaria a la oposición reunida en ella? Bueno, primero volvemos al tema de lo que no dijo el Consejo Nacional Electoral el día de ayer y la ausencia de cronograma hace que ese lapso de postulación de candidaturas y la estrategia en torno a la postulación de candidaturas aún no puede ser clara porque no se sabe el lapso de sustitución de postulaciones bien sea con efecto en los instrumentos de votación o sin efecto en los instrumentos de votación para recordar o para explicar a las personas que nos escuchan. Hay un lapso de presentación de postulaciones el Consejo Nacional Electoral tiene que decir si acepta o no esas postulaciones después se abre un periodo de sustitución de esas candidaturas admitidas si los postulantes consideran que deben o quieren sustituir esas candidaturas y esa sustitución de candidaturas hay dos momentos en el cronograma que pueden hacerse hasta un deadline cuando la sustitución va a aparecer en la pantalla de la máquina de votación y una sustitución que se puede hacer pero sin que aparezca en la pantalla de la máquina de votación la estrategia de postulación de la plataforma unitaria seguramente va a marcar o va a utilizar alguno de estos laxos porque del 20 del 21 al 25 de marzo pudiesen escribir a una persona que simplemente guarde el puesto por decirlo de esta manera y después esa 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 candidatura sea sustituida por otro candidato ya de consenso o por un candidato que cumpla con todos los requisitos si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día y activa la campana y activa la campana y activa la campana